Y te veo parada ahí, nunca caída, siempre de pie Siempre te encuentro ahí, dispuesta siempre a combatir Y creo que no puedo pensar, eso mejor que me pueda pasar Ha llegado y protege mi vida, ha llegado y limpio mis heridas Tiene una mano comprensiva, el mundo no es grande sin ti Mi vibración es aún más fuerte, y contigo se puede convivir Y te veo parada ahí, nunca caída, siempre de pie Siempre te encuentro ahí, dispuesta siempre a combatir Y me digo muchas veces, que suerte que hemos tenido Encontrando lo que hemos perdido, regresando a la sensación de nido No existe nadie que dé tanto cariño, a veces me siento casi como un niño Esto es un sueño de medianoche, una maravilla recibir tanto derroche Y creo que no puedo pensar, es lo mejor que me pueda pasar Ha llegado y protege mi vida, ha llegado y limpio mis heridas Tiene una mano comprensiva, el mundo no es grande sin ti Mi vibración es aún más fuerte, y contigo se puede convivir Y te veo parada ahí, nunca caída, siempre de pie Siempre te encuentro ahí, dispuesta siempre a combatir